La sorpresa que se llevó el jugador de béisbol de la selección de Nicaragua, Duque Hebert, cuando al final del partido contra República Dominicana, que por cierto perdió su equipo, pero bueno, se le acercó un cazatalentos de los Tigres de Detroit y le ofreció un contrato. Rogelio Mora Taglia está con nosotros. ¿Qué historia, mi Roger? Como sacada de película, ¿no? Una gran historia porque Duque Hebert, que es un pitcher muy jovencito, tiene 21 años, no había pichado fuera de Nicaragua hasta que vino justamente a jugar el Clásico Mundial. Tuvo que enfrentar a tres de los mejores bateadores del mundo, de las grandes ligas, y a los tres los ponchó. Esto le sirvió para que un buscador de talentos que ya lo había contactado antes, le ofreciera un contrato para jugar con los Tigres de Detroit. Él me contó ayer que todavía no se ha firmado el contrato, pero que ya están en el proceso y que prácticamente está todo listo para que él sea jugador de ligas menores de este equipo de grandes ligas. Así que si les parece, vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Duque Hebert cuando conversamos con él ayer. Bueno, pues yo le dije antes de venir a mi madre y a mi abuelita que cuando yo vaya allá, yo voy a tratar de salir adelante en el deporte, hacer una historia, hacer algo para que me abran muchas puertas y yo le pedí al Señor también que me ayude. No pude dormir bien, pasé pensando, pasé viendo el video una y otra vez porque no creía lo que había hecho y no pude dormir, pero estoy muy alegre por el logro que he logrado, por tanto sacrificio que he dado por jugar el béisbol. Nunca me lo esperé porque soy un pelotero caracterizado, algo muy bonito que ocurrió en mi carrera. Pues sí, es un chico que viene de una familia humilde, cuando le hablé de qué va a hacer cuando reciba su primer salario ya como jugador de grandes ligas, me dice que quiere darle una buena vida a su mamá y a su abuelita, sobre todo su abuelita ha sido un baluarte para él y que quiere ayudar a la comunidad. Un muchacho de verdad, Nacho, bastante, bastante sencillo, muy humilde. Veía, dice, una y otra vez el video, no podía creer lo que había hecho, no pude dormir. Roger, ¿cómo lo vibraste a él? Más allá de la entrevista que le hiciste, ¿cómo lo percibiste? Pues fíjate que un chico bastante, bastante honesto, transparente, le pregunté si había sentido temor, intimidación al tener que enfrentar a Juan Soto, a Julio Rodríguez, a Rafael de Evers y dice que sí, que sintió miedo, pero que bueno, lo controló para poder poncharlos a los tres. Así que, de verdad, de verdad, una historia de esa sacada de un cuento, ¿no? Oye, se está poniendo buenísimo. Buenísimo. El clásico. Lo que pasó hoy en la mañana, lo que pasará en las próximas horas, ¿qué espera, Roger? Pues nada, mira, Cuba le ganó a Australia, entonces Cuba está esperando al ganador de Japón e Italia, en la llave que se está jugando en Asia, en lo que se está jugando aquí en los Estados Unidos, pues hoy vamos a tener eliminado a uno de los grandes, o se va a Puerto Rico o se va a República Dominicana, porque Venezuela ha estado muy bien y va a calificar prácticamente como primer lugar de su grupo. México, si le gana a Canadá, califica, y Estados Unidos, si le gana a Colombia, califica. O, si Colombia le gana a Estados Unidos, pasa a Colombia. Bueno, ya veremos, Roger. Se pone bueno, Vinacho. Qué gusto, muy bueno, de película, hermano. Hasta la historia de película. Hola.